el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación de la buena nueva de nuestro señor jesucristo según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo salió jesús de la región de tiro y vino de nuevo por sidón al mar de galilea atravesando la región de decápolis le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos él lo apartó a un lado de la gente le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva después mirando al cielo suspiró y le dijo efetá que quiere decir ábrete al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba a ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían que bien lo hace todo hace oír a los sordos y hablar a los mudos palabra del señor gloria a ti señor jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales brevemente sentados hay una expresión no recuerdo muy bien si es exacta pero dice no hay peor sordo que el que no quiere oír ni ciego que el que no quiere ver y esto lo podemos aplicar muchos aspectos de nuestra vida cotidiana de nuestro diario vivir por ejemplo la enfermedad la enfermedad podría ser diferente me refiero que no tendríamos que estar viviendo consecuencias tan desastrosas como la muerte prematura de mucha gente y no es que dios haya decidido que ya se iba a morir sino que tú no supiste administrar tu salud tu cuerpo no supiste cuidarlo no supiste escucharlo sabían ustedes que su cuerpo habla y a veces les grita ya no trajes ya no tomes ya no estés así pero ahí vamos nos volvemos ciegos sordos y tontos sea y es triste no ver personas que están en esas condiciones condiciones deplorables de vida deplorables porque ayer fui a ver a un enfermito más joven que yo pero en unas condiciones muy 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 penosas y todo precisamente por no haber escuchado cómo se puede corregir esto con educación hay que educar a la gente aprendan a escuchar aprendan a escuchar aprendan a ver cómo está su cuerpo yo se los digo porque soy médico y cuando la persona a tiempo se detecta se puede evitar tantos problemas tantos malestares y sobre todo también tanto sentimiento de carga que muchas personas ya grandes o enfermas se sienten carga para sus seres queridos y mucho más porque no pueden disfrutarlos porque tienen que estar los cuidando hay personas que si entendieran por ejemplo los síntomas los signos de una enfermedad inmediatamente se atenderían por ejemplo la que ya persona que le da mucha hambre y come de más le da mucha sed y va mucho a hacer pipí o sea si estuvieras educado dirías tengo problemas de diabetes y me iría a cuidar y a ver qué es lo que tiene que qué es lo que tengo que hacer o una persona que está en ese conocimiento sería bonito que todos supieran que un diabético tiene un olor un olor un olor característico como de manzana de sidra de vinagre así medio raro y esto te dice ey esto está mal pero cómo voy a poder detectar eso primera si no estoy preparado si no me han enseñado y segunda no me interesa es triste ver personas que se les brinda todo para que se sanen y siguen en lo mismo a veces es tan obvio el problema pero no lo quieren ver cuando yo trabajaba en urgencias en el seguro social tuve un paciente muy muy característico venía venía de la sierra viven en la sierra así como ermitaño y baja solamente cuando tiene algún problema o alguna necesidad y llegó conmigo a urgencias y yo le vi un pie pero así hinchadísimo deforme muy feo y obviamente pues uno como médico dice pues viene por ese problema pero siempre le uno pregunta qué tiene en qué le puedo servir y el señor iba no porque viera un problema de enfermedad en su pie sino porque no le quedaba ya el zapato y quería ver cómo le podíamos ayudar para que le quedara el zapato pero no para que se lesionara el problema del pie entonces tú dices cómo es posible es posible es posible y véanlo ustedes cuando les dicen estás enfermo tienes esta enfermedad la negación o hay gente que dice no yo no voy con el médico porque es que me va a decir que estoy enfermo ojo ojo de verdad hay gente que no quiere huir no quiere ver está ciego está sordo está necio el otro nivel también de ceguera de sordera y de mudez es en las relaciones sociales en las relaciones humanas hay personas que son tan tóxicas y destructivas y hay personas que creen que deben de estar viviendo una relación así y no son capaces de decir no ya no no lo ven o no lo quieren ver a veces por la ceguera de un enamoramiento y yo no sé cuántos de ustedes les habrán dicho mira no te cases no te conviene y ahí vas de babote digo de enamorado es que yo lo amo es que yo la amo y muchos piensan que van a cambiar a su pareja con su amor éjele no cambiaste nada pero no escuché porque no vi porque no comprendí y entendí que estaba mal y hay situaciones que son tóxicas a veces hay que saber poner un alto y decir hasta aquí no más y a veces es para que la otra persona que está mal se dé cuenta que está mal algunas ocasiones y esto es muy específico siempre voy a luchar por defender el matrimonio el sacramento pero a veces es tan tóxica la situación que yo le digo ok sepárate pero no sepárate para que andes con otro o para que busques el sepárate para que tu pareja sepa que está mal porque porque hace mal pero no vive las consecuencias del mal que está haciendo no sé si me doy a entender voy a poner un ejemplo veo esta niña preciosa chiquita ¿qué edad tiene tu hija? tres años si tu niña me rompe un plato ¿quién me lo va a pagar? tú bueno tú y el papá eso espero ¿qué edad tiene tu otro hijo? ¿ah no es tu hijo? su sobrino ¿qué edad tiene tu sobrino? 16 si él me rompe otro plato ¿quién me lo va a pagar? su mamá dice su mamá ¿qué edad tienes tú? bueno te lo dejo así ya estás más de 18 años para que no te sientas mal si tú rompes el plato ¿quién lo va a pagar? tu mamá tu papá si te lo siguen pagando ¿vas a entender que estás mal? no ¿verdad? entonces a veces es necesario que la otra persona se dé cuenta que vea que comprenda que está mal que está dañándose y dañando a otros y esto se llama caridad poner un alto a una situación tóxica destructiva es tan fundamental como dar vida al otro si esto lo vemos por ejemplo en las relaciones esto lo vemos en el cuerpo en la salud ahora imagínense en la vida espiritual que es lo más grave muchas personas y esto lo veo por ejemplo yo como médico hoy en la actualidad hay tanto especialista pero súper especialista de la especialidad de la especialidad que cuando tú le preguntas una cosa que no sea de su especialidad ni te contesta ni te trata ¿por qué? porque él solamente se dedica al dedo gordo del pie derecho porque hay un especialista del dedo gordo del pie izquierdo parece una tontería ¿no? pero hacen eso dejan de ver la unidad del cuerpo de la persona para ver solamente el hígado la panza el riñón el corazón el pulmón pero no bien toda la unidad y entonces él trata su problema y bueno esto yo trato yo vaya usted con el internista vaya usted con el cardiólogo vaya usted con el nefrólogo vaya usted con el ginecólogo vaya usted con el loquero pues te la pasas de tingo al tango cuando supuestamente como médicos antes de ser especialista fuimos médicos generales y a veces estamos buscando la solución nada más de una parte pero se nos olvida y luego si vamos a los sistemas de salud que tenemos pues peor tantito ¿no? que eres un número o eres el número de la cama o eres el riñón de la cuatro o eres el cáncer de las cinco está hablando de las camas imagínense esto ahora a nivel también de lo que está sucediendo una persona de España me mandaba un video de un obispo y siendo coherente con este documento del Papa Francisco de Laudato sí que habla sobre la responsabilidad que tenemos en la ecología hay que cuidar el mundo hay que cuidar los ¿cómo se llama? recursos naturales se están acabando estoy de acuerdo pero un católico está integrado en todo eso yo no puedo ser nada más ser católico en esto y no ser católico en otro es como el médico que nada más es médico para esto pero no es para el otro espérate se te está olvidando la unidad nosotros como católicos cuando aprendamos a ver cuando aprendamos a escuchar cuando aprendamos a hablar y a entender vamos a cuidar el cuerpo vamos a cuidar el mundo voy a cuidar a mi prójimo y sobre todo voy a cuidar mi alma que es lo principal cuando una persona aprende a cuidar el alma aprenderá a cuidar el mundo aprenderá a cuidar sus relaciones aprenderá a cuidar a su hermano aprenderá a vivir verdaderamente pero nos dan soluciones parciales aisladas el católico que aprende a ver que aprende a escuchar debe de estar a la altura de todas estas realidades y saber responder y saben cuál es lo primero que deberíamos de aprender a ver está como esos tres monos que a veces se tienen que es el mono que tiene las manos en la boca el mono que tiene las manos en las orejas y el mono que tiene las manos en los ojos no veo no oigo y no hablo y yo le agrego y no entiendo esto es lo que hace el pecado me hace incapaz de ver de oír y no entender lo primero que un católico va a ver va a escuchar y va a entender son sus miserias eso es lo primero y esto viene de la iluminación del encuentro con Cristo que es lo que vemos en el evangelio en el evangelio vemos aunque es verdaderamente un milagro y esta es otra cosa que ya también están haciendo están interpretando los milagros como signos pero que no fueron milagros hubo padrecitos yo me acuerdo de uno cuando yo estaba joven y fui a una misa con él y era la escena de la multiplicación de los panes y él dijo el milagro fue que un niño trajo sus panes o sus pescados o pescados y luego dice otro trajo las tortas otro trajo unos moles otro trajo unos tacos de camarón otro trajo unos huevitos y todos ese es el verdadero milagro y no es cierto sucede el verdadero milagro pero hay también la enseñanza en el milagro lo que el señor quiere decir ven desde el milagro y lo que vemos aquí en el evangelio le ponen un ciego que está ciego y que está mudo está sordo o sea no puede hablar no puede y lo primero que el señor hace es hace un signo se acuerdan cuando llevaron a sus hijos al bautizo o a sus ahijados después de que recibieron el sacramento el sacerdote se acerca al niño ya bautizado y le dice el señor que te ha conseguido la vida te haga en su momento escuchar su palabra y proclamar sus maravillas y dice la palabra el sacerdote efetá que significa ábrete son las palabras que Jesús le dice a este a este enfermo a este ciego y a este sordo efetá y es el sacerdote que hace el mismo signo en el niño porque el papá y la mamá le tienen que enseñar al niño abrir los ojotes abrir las orejotas y saber hablar de las maravillas de Dios saber escuchar saber ver saber entender lo que está pasando para poder verdaderamente manifestar este amor y esta gracia de Dios pero que sucede como saber verdaderamente que estoy abriendo que estoy abriendo mis ojos mis oídos y mis labios porque el primer signo lo primero que vas a ver son tus miserias no vas a ver las miserias de los demás vas a ver tus propias miserias tus propios pecados por eso me gusta ese pasaje cuando Pedro Jesús se acerca a Pedro Pedro con todos los pescadores habían tratado de pescar toda la noche y no pescaron nada Jesús se sube a la barca y utiliza el trabajo de Pedro para hacer algo diferente a lo que Pedro quería hacer utiliza la barca para predicar y en cuanto termina la predicación le dice a Pedro vamos mar adentro y echa las redes Pedro le dice señor hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos pescado nada pero porque tú me lo dices lo voy a hacer echan las redes y viene la pesca milagrosa ¿cuál es la reacción de Pedro? apártate de mi señor que soy un pecador es lo primero que tenemos que ver cuando me peleo con alguien es más se los voy a poner muy sencillo levante la mano los que manejan o los que creen que manejan ok vas haciendo fila o vas en tu y de repente se te mete alguien y le mientas la madre bueno para que no se haga feo le toca ese claxon ta 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 muy decentemente y que sucede y si te preguntan ¿por qué te enojas? ¿qué dices? se me cerró se me metió ¿de quién fue la culpa? a ver ¿de quién fue la culpa? de los dos tú puedes controlar que el otro sea un cafre para manejar que parezca chilango y lo peor de todo que tú hagas lo mismo después tú haces lo mismo ¿si o no? levante la mano quien que ha manejado y que se le ha metido ustedes nunca se le han metido a nadie levante la mano honestamente bueno hay uno que es santo para manejar pero todos los demás somos unos cafres desgraciados infelices y nos justificamos y decimos el otro el otro se me metió por eso le mente la madre no estoy viendo no estoy viendo que no estoy a la altura estoy respondiendo desde mi ceguera desde mi egoísmo desde mi coraje desde mi yo o sea yo no me interesa lo que pase a mi me lastimaste a mi me hiciste y me la haces me la pagas o sea vean la ceguera en la que estamos eso si si otro comete un error hombre hasta chismorreamos ya te fijaste lo que hizo sutana ya te fijaste lo que pasó ya te fijaste ah pero si hablan de ti haces un drama mamón como se atreven a hablar de mi si soy tan santo yo sé que no son ustedes estoy hablando de otros que son pecadores simplemente y esto va para mis hermanos sacerdotes y personas que les gusta atacar al papa es hombre y ha dicho cosas que a veces han sido confusas y todo lo que ustedes quieran y manden y se atreven a decir el papa esto el papa esto el papa aquello cuando vean a un sacerdote que hace eso corrijan a ese sacerdote cuando se equivoca y van a ver la humildad con que les va a decir tienes razón me equivoqué ustedes creen que van a hacer eso con que facilidad vemos la miseria del otro y lo señalamos hay un pasaje muy hermoso que nos va a descubrir nuestra miseria que es cuando noé después de que pasó el diluvio empezaron a poblar la tierra él sembró una vid y se echó un buen pistachín una buena bebida alcohólica vino se emborrachó y que pasó en su borrachera quedó completamente desnudo que fue lo que pasó algunos de sus hijos se rieron se burlaron de él un hijo lo que hizo agarró una cobija y cubrió las miserias de su padre ¿entienden la diferencia? no estoy diciendo que no debamos corregir pero hay que corregir con caridad con la verdad por delante pero con caridad y si no nos corresponde ¿qué gano con estar hablando de la otra persona? ¿qué gano con estar juzgando criticando o atacando a otras personas? no lo veo porque estoy ciego en ese momento mi odio mi coraje mi dolor mi soberbia por eso no veo no oigo no hablo y termino arrastrado en una situación destructiva por eso lo que el señor nos enseña en este pasaje y que lo refiere en la primera lectura el profeta Isaías digan a los de corazón apocado o sea aquellos que como la canción que cantaba no sé quién decía flaco ojeroso cansado y sin ilusiones paso la vida haciendo tristes ¿por qué? porque un corazón apocado es una voluntad triste sin ganas desesperado angustiado dice habla digan a los de corazón apocado ánimo no teman he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos se iluminarán entonces los ojos de los ciegos los ojos de quién los oídos de los sordos los oídos de quién saltarán como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará no es Jesús no vino oiganlo bien Jesús no vino a sanar enfermos vino a salvarnos y hacía milagros para enseñarnos el poder que él tenía y la enseñanza que él quería darnos porque muchas veces desgraciadamente no alcanzamos a ver lo que el Señor nos quiere dar y simplemente buscamos la solución a un problema que sucedió con el hombre y las personas que llevaron al mudo y al sordo a la presencia de Jesús después de que Jesús lo curó que fue lo que le dijo cállense severamente dice les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuando más se lo mandaban ellos con más insistencia lo proclamaban ¿por qué Jesús no quería que hablaran todavía de eso? porque la gente no estaba preparada para entender un milagro porque el milagro no era que te iba a curar el que iba a vencer el pecado y a Satanás y lo que te mueve a hacer muchas cosas ¿por qué? porque el pueblo judío entendía que la enfermedad era originada por el pecado oiganlo bien la enfermedad era originada ¿por qué? si Jesús sanaba entonces ¿qué estaba diciendo? que puede vencer ¿a quién? al pecado y el origen del pecado ¿quién es? Satanás entonces vean toda la enseñanza que hay detrás de esto ¿y qué es lo que sucede? sucede que mucha gente busca el milagro busca la manifestación extraordinaria porque allá suceden cosas grandes platicaba con una amiga y una persona que quiere ir a visitar a un lugar lejano porque quiere visitar a un sacerdote y es interesante esto porque a veces se busca más a la persona si tú tienes a Cristo aquí ¿de qué te sirve? es que hay un sacerdote que sana hay un sacerdote que esto hay una religiosa que el otro ¿de qué te sirve buscar eso? si lo tienes tú en tu casa en tu parroquia tienes al mismo Dios pero no lo vemos por eso estar ciego estar sordo estar mudo es la enfermedad espiritual más grave que tenemos que ha llevado a la gente primero a no verse a sí mismo a no ver el mal que está sucediendo y también a no ver el mal que se está haciendo yo pregunto de todos los que están aquí no me levante la mano pero de todos los que están aquí dime o piensa una sola acción que hayas hecho en favor de todos los millones de seres humanos que están siendo abortados ha sido indiferente al aborto pero padre yo que puedo hacer cuantos cuantos se preocupan al menos oran por esos niños asesinados y por esas madres asesinas que el mundo le está diciendo no hay problema somos indiferentes ante el dolor somos ciegos ante las necesidades materiales pero tampoco somos una ONG que se dedique ay pobrecito este está hambre este está está desnudo este está enfermo nos dedicamos a eso pero porque queremos dar algo más grande no es nuestra misión dar de comer es consecuencia para que él descubra quien le está dando de comer y no me refiero al sacerdote la persona sino Dios a través de nosotros que está asistiendolo pero somos indiferentes por ejemplo a la eutanasia somos indiferentes por ejemplo a la ideología del género nos quedamos callados para evitarnos problemas es que si yo hablo me van a atacar es que si yo digo me van a burlar o si es que yo hago esto me van a criticar o hasta puedo perder el trabajo hay personas me ha tocado personas que han perdido el trabajo porque no han querido abortar y otros para evitar broncas miren calladito me veo más bonito a veces hay que hablar a veces hay que decir no hasta aquí otras veces hay que saber callar pero el problema es la indiferencia en la cual el católico está viviendo y estamos siendo sordos por ejemplo cuando ves que alguien está siendo golpeado o está siendo maltratado humillado y tú por prudencia dices es que para que me meto en broncas que tal si me pasa algo hace algunos años cuando era joven yo trabajé de muchas cosas trabajé vendiendo libros lavando carros de auxiliar de contador de mesero y una vez que estaba trabajando de mesero con unos amigos era una fiesta no sé creo que era de una empresa y nosotros estábamos sirviendo y pues había vino y ya entrada la tarde noche pues ya estaban bien borrachos unos y de repente veo que nada más se juntan alrededor se hacen una bolita dos borrachos peleándose y todo el mundo pues aplaudiendo echándole porras y yo de metiche me meto los de paro me sonaron me rompieron la boca pero es que estaba un borracho arriba del otro y el otro borracho abajo así sin meter las manos y el otro afortunadamente estaba tan borracho que no siempre le atinaba la cara pero le metía sus fregadasos y nadie se metía nadie hacía nada ¿por qué? porque no me corresponde porque me va a pasar algo el católico no puede ser indiferente no debe de ser y si eres indiferente estás ciego estás sordo y estás tonto porque no piensas porque no entiendes porque no ves por eso la palabra de Dios hoy nos cuestiona y otra cosa cuando se burlan de Dios hacen chistes hacen bromas atacan y tú ¿por qué? porque no quieres a veces no se trata que siempre tengas que estarte peleando hay que saber ser prudente sabio cuando hablar y cuando no porque hay personas que lo único que hacen es fregar no perder el tiempo con ellos pero otras veces decir oye espérate sabes que estás ofendiendo a mi Dios yo no puedo quedarme aquí con permiso me voy a eso sí que no se metan con tu mamacita ¿si o no? el mexicano ¿cómo defiende a la madre? de hecho una de las peores groserías es lamentada de madre ¿si o no? y cuidado con que se metan con mi jefecita y a veces el que más friega a la madre es uno pero que otro le diga cosas no y hay gente que le dice no me vale ¿cómo es posible que seamos indiferentes al ataque a tu fe a tu Dios no te interesa no lo ves no lo comprendes y todavía lo más triste la mudez que tenemos para hablar de Dios de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas todo lo que Dios se ha manifestado con su poder con su gracia con su misericordia no estamos reconociendo no estamos viviendo por eso el verdadero católico tiene conciencia primero de su propio cuerpo es responsable de su salud es responsable de lo que Dios le ha dado y sabe hacer lo que tiene que hacer es responsable en la relación con los demás es responsable con la creación que Dios le ha dado pero sobre todo es responsable de su alma y de las almas que Dios le ha encontrado no es suficiente decir que soy católico y estoy en el indiferentismo completo y total al pecado y a la realidad que se está viviendo y sobre todo ¿cuántos de ustedes ven verdaderamente la presencia de Cristo en la Eucaristía? ¿cuántos de ustedes cuando comulgan entienden entienden? no digo que entendamos en su totalidad porque no supera hay gente que viene a misa no escucha no escucha a veces les pregunto de qué se trató la primera lectura levante la mano quién sabe de lo que se trató la primera lectura quién sabe cuál fue el salmo responsorial qué decía levante la mano para que así nada más y ya no digo de la segunda lectura pero sobre todo cuántos de ustedes comulgan en pecado mortal no les importa o cuántos de ustedes ni siquiera se preocupan por comulgar o sea no se confiesan si yo no tengo pecados para qué me confieso qué triste el fray fray Sergio en la mañana al grupo que tenemos de la comunidad mandó algo muy interesante y quiero compartir con ustedes nada más si lo encuentro un milagro eucarístico que acaba de pasar pero lo triste es parte de esto dice milagro eucarístico este milagro ocurrió en la parroquia de San Vicente de Paul en Villa Tesey en Argentina el 30 de agosto de este año se habían caído unas hostias al piso o sea yo no sé si ustedes entiendan a quien están recibiendo en la eucaristía no es un pedazo de pan poca gente ve a quien está recibiendo verdaderamente y peor tantito que nos familiarizamos y recibimos la comunión como si fuese una galleta o algo sin importancia se cayeron dos hostias los hombres que se encargaban de limpiar la parroquia o sea han caído las hostias eso es ahorita les explico ese milagro que es el que sucedió o sea se cayeron probablemente de las manos de los ministros o del cura que no entiende quien está presente se le cayó como repartir y se fue el sacerdote a su casa yo no sé que pasó y en la mañana cuando los que limpian padre si había dos hostias tiradas en el piso pues oye regresas corriendo no pero que fue lo que pasó le informan al sacerdote y él les ordena ponerlas en un vaso de agua o sea ni siquiera él va a hacer el acto de desagravio no simplemente háganlo ustedes métanlo en una en un vasito que es lo que lo que procede es lo correcto cuando hay una hostia que se cayó que está pisada pues para no tener que comerla a veces se pone en una en un vaso con agua se espera que se diluya y después esa agua se deposita en una maceta de una plantita eso es lo correcto pero que sucedió hasta que al otro día el 31 de agosto del 2021 van a limpiar otra vez la parroquia o sea ni siquiera fueron a ver que había pasado ahí la dejaron el vasito como si nada van a limpiar la parroquia nuevamente y al abrir el templo y cuando llegan a buscar el vaso no podían creer lo que sus ojos veían el agua se veía algo rosado y a las 3 de la tarde se hizo más espesa con coágulos de sangre y hasta las 6 de la tarde quedaron mirando el milagro por completo el sacerdote llevó en custodia el milagro al obispo de Morón cuando fue que el sacerdote prestó importancia hasta que se hizo el milagro que triste no no estoy juzgando a mi hermano sacerdote porque ese es el problema que tenemos los sacerdotes ya no vemos no oímos porque hemos dejado de escuchar a Dios y si el sacerdote no escucha como va a estar el pueblo más perdido que el hijo de la llorona porque no les enseñamos a ustedes ustedes saben que cuando comulgan el sacerdote tiene que decirles el cuerpo de Cristo guarde tu alma para la vida eterna y ustedes contestan que significa así sea pero si nada más te dice cuerpo de Cristo es como si estuviera dando cualquier cosa el cuerpo de Cristo guarde tu alma para la vida eterna y tú contestas así sea pero no vemos o después de comulgar nos vamos a sentar la tragamos así y vamos saludando a medio mundo como reinas de carnaval yo les digo después de comulgar no la mastiques deja que se disuelva para que vivas ese momento en tu lugar de rodillas adorando a tu Dios porque es el mismo Dios cuando una persona experimenta el amor se le abren los ojos yo no sé si alguna vez han estado enamorados pero cuando uno se enamora hasta ve el cielo más bonito está igual el cielo a lo mejor nublado y relampado ay pero que bonito está porque ves la vida diferente si o no pues imagínate si esto te lo hace un garrapata cualquiera si o una chamacona que después se quita la máscara que tiene y dice ay con esta me casé imagínate descubrirlo en Dios cuando un católico aprende a ver a escuchar y hablar de Dios la vida la ve diferente sigue siendo lo mismo siguen siendo los mismos broncas los mismos problemas las mismas dificultades pero veo oportunidades en esas circunstancias el católico que sufre no se ve como sufro como sufro el católico que sufre no quiere sufrir pero si está sufriendo aproveche ese sufrimiento y ve la oportunidad de ofrecérsela a Dios participar de lo que Cristo le está invitando a hacer pero cuando no lo vemos hasta cuestionamos porque Dios me mandó esto como si Dios le cayeras gordo y por eso te mandó la diarrea o te mandó el cáncer o te mandó esto o te mandó lo otro cuando un católico aprende a ver primero se ve a sí mismo y empieza a trabajar en sí después empieza a ser responsable consigo mismo empieza a ser responsable en su relación con los demás con la creación y sobre todo con Dios porque aprende a ver la vida diferente pero de que me sirve buscar a Dios para que me solucione un problema o me sane de una enfermedad cuando mi mayor enfermedad es mi incapacidad de ver gente que viene y nunca comulga gente que viene y nunca se confiesa gente que viene y prefiere vivir en pecado pero no ve lo que está haciendo porque el pecado los ha puesto como a los monos no ven no oyen no hablan y no entienden yo pido a Dios humildemente que cada uno de ustedes aprende a escuchar y esto no se da si no hay conocimiento de su fe si no hay una relación personal con Cristo si no hay una búsqueda en relación con Él por ejemplo el día de su cumpleaños que hacen ustedes festejan pachanguean toman que les parece si ese día se la pasarán todo el día en el Santísimo estando con su Dios por decir algo creo que es importante que entendamos y termino con lo que Pablo nos dice en su carta puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado no tengan favoritismos supongamos que entra al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el trajo elegante y le dice tú siéntate aquí cómodamente en cambio le dicen al pobre tú párate allá y siéntate aquí en el suelo a mis pies no es esto tener favoritismo y jugar con juzgar con criterios torcidos queridos hermanos acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman la pobreza material no siempre va acompañada de la humildad ni la riqueza material no siempre va acompañada de la ceguera espiritual pero el problema aquí es como estoy yo mi alma está preparada está siendo desvelado el velo que no me permite ver hoy pido a Dios que a través de esta predica y que sobre todo a través del momento eucarístico ustedes puedan ver puedan oír y puedan proclamar las maravillas de su Dios y en la medida que hagan eso van a aprender a ver cosas que antes no veían no necesitamos un milagro eucarístico para saber que Cristo está aquí no necesitamos una sanación física o un milagro para saber que Dios está conmigo no necesito que se solucionen mis problemas para saber que Dios me acompaña puede hacerlo Dios pero lo importante es verlo y vivirlo vamos a hacer un momento de silencio cada uno en su interior contestando dos preguntas que te dijo a ti hoy esta palabra y a que te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado vamos ahora a ponernos en la presencia de Dios pidiéndole a Dios la luz de su espíritu que te permita verte a ti mismo ante las miserias de los demás ante el pecado del otro ante la injusticia ante la mentira ante el aborto la eutanasia la ideología del género las mentiras como he respondido como estoy respondiendo cuando alguien me falla cuando alguien me lastima no somos inmunes no quiere decir que no me va a doler pero quiere decir que aprendo a responder de acuerdo a lo que veo en el otro veo a un pobre desgraciado que no tiene a Dios y que si sigue así se va a condenar veo a una persona llena de odio llena de dolor de resentimiento y que yo no puedo contaminarme con lo que él o ella está haciendo y sobre todo veo mi incapacidad de escuchar de hablar de ver las maravillas de Dios para responder por lo que veo oigo y hablo de Dios y no por lo que los demás me hagan no por lo que los demás me fallen es difícil pero no imposible y solamente aquel que se abre al espíritu de Dios puede empezar a ver esa misma realidad con ojos de fe incluso saber defender saber hablar saber poner un alto cuando es necesario pero siempre con la verdad con la caridad y con la firmeza de Dios saber pedir perdón a todos los que me han dañado fíjense lo que estoy diciendo vamos a pedir perdón a todos los que me han dañado ofendido lastimado traicionado vamos a pedirles perdón pero porque si yo debería de perdonarlos si pero antes pídeles perdón porque no te quedaste callado porque no actuaste de acuerdo a la misericordia de Dios porque no supiste corregir porque no supiste mantenerte firme y respondiste con tu odio con tu dolor con tu envidia con tu pecado justificándote lo que te había hecho tu papá tu mamá tu hermano tu primo tu amigo tu amiga tu esposo tu esposa tu familia política tu vecino simplemente en ese momento no vimos no oímos no entendimos y actuamos instintivamente con palabras malsonantes con gritos con golpes o con hablar mal de esa persona a los demás meter cizaña o incluso hacerles un daño físico con golpes un daño moral con chismes un daño espiritual con brujería cuantas veces a esas personas que no conocen de Dios o que dicen que conocen pero no tienen a Dios y nosotros con nuestra actitud les hemos fallado porque a pesar de que nos decimos católicos vamos a misa algunos nos confesamos y comulgamos actuamos de acuerdo a esta ceguera pidamosle perdón a todas esas personas que a lo largo de nuestra vida no supimos responderles como cristianos no supimos ver la oportunidad de ofrecer esa humillación ese maltrato esa traición como un sacrificio a Cristo nos pusimos como las grandes divas o divos como se atreve a hacerme esto como se atreve si yo hice si yo me sacrifiqué si yo esto que soberbia tan grande que egoísmo tan grande tenemos y que incapacidad para entender por eso en el nombre de Jesús yo pido perdón a todas estas personas que se han cruzado en mi vida y que por mi ceguera sordera mudez y tontera no supe responder como debiera ahora yo les perdono porque me lastimaron independientemente de que yo no supe responder correctamente ustedes me dañaron mi papá mi mamá mis hermanos mis abuelos mis tíos mis primos mis amigos mis enemigos vecinos compañeros de la escuela del trabajo mi familia actual mi pareja mis hijos mi nuera mi yerno mis nietos familia política no supieron tratarme con caridad no supieron amarme perdonarme y me dañaron me lastimaron yo no quiero seguir siendo ciego y alimentarme de todo ese daño por eso a cada uno de ustedes las cosas que recuerdo incluso las que no recuerdo en el nombre de Jesús les perdono a cada uno de ustedes les perdono porque no quiero seguirme cegando con esos recuerdos y más si yo ya los perdoné o yo pedí perdón en el nombre de Jesús que mi alma mi mente mi corazón mi cuerpo mi espíritu quede en paz y también pido perdón porque yo los he lastimado porque yo guiado por mi egoísmo por mi pecado por mi soberbia por mis pasiones mis miedos he dañado de palabra de obra de omisión a mi familia de origen papá mamá cuánto daño te hice les pido perdón a mis hermanos con los que me peleaba abusé golpeé humillé maltraté critiqué juzgué a mis abuelos tíos y primos que tanto daño hice les pido perdón aquellos amigos que yo traicioné aquellos amigos que no supe ser luz para ellos y los induje a los vicios a la violencia al chisme al odio les pido perdón a esos enemigos que también muchas veces ni siquiera lo supieron pero yo los vi como mis enemigos y el daño que les hice pido perdón a las personas de las cuales yo me enamoré o que dije que me enamoré y que utilicé o que no supe amar esas parejas en el noviazgo que llevé a la cama a la intimidad a una sexualidad inmadura a la lujuria al sexo pido perdón por todas las personas que induje a esa vida de pecado y pido perdón a mi pareja actual si le he sido infiel si le he fallado si le he lastimado juzgado criticado y atacado si no he sabido amar servir y perdonar pido perdón a mi familia a mis hijos que tanto daño les hice señor sana mi mente quítame la ceguera quítame la sordera quítame la mudez quítame la tontera señor yo no puedo ayúdame a verte a descubrirte amarte a proclamarte ayúdame a descubrir mis errores mis miserias a saberlas reconocer a pedir perdón y a trabajar en ellas a saber a saber pedir ayuda cuando sea necesario y también señor te presento todas estas enfermedades que no es más que consecuencia algunas de ellas por no saber escuchar mi cuerpo por no saber cuidarlo por la manera como comí por la manera como me desvelé por los excesos de alcohol de droga de fiesta de trabajo llevando a mi cuerpo a vivir estas consecuencias si nací con ellas o fueron provocadas por un accidente o por alguien señor te entrego cada célula cada tejido órgano aparato o sistema para que tú lo sanes lo liberes y te pido también la protección la liberación y protección de mi alma de todo ataque de satanás brujería hechicería magia espiritismo espiritualismo evocación de muertos limpias guija masonería gnosticismo adivinación premonición todo acto esotérico oculto toda invocación de demonios de espíritus inmundos todo acto señor opuesto a ti que se haya hecho en mi contra en contra de mi familia en contra de mi casa pertenencias y trabajo sea reprendido atado y amordazado porque para ti no hay nada imposible tú has venido señor a liberarnos de las garras de satanás y de todas sus trampas por eso señor yo bendigo santifico purifico a este pueblo que tú me has encomendado aquí presente y mis hermanos a través de los medios para que a través de esta oración a través de este santo sacrificio venga la sanación la liberación venga el exorcismo de todo lo que tienen todo lo que son y todo lo que les pertenece y de su familia pero sobre todo señor venga la luz de tu espíritu para ver para oír y para poder hablar y denunciar lo que es tuyo denunciar lo que no es tuyo y anunciar lo que es tuyo y yo los envío como apóstoles para que se manifieste en ustedes esta luz del espíritu en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo gloria a dios gloria a dios nos ponemos de pie vamos a renovar nuestra fe diciendo creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro pongan sus manos para bendecir sus trabajos señor derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestir y sustento ya la hora de la muerte el santísimo sacramento